Canto aquí de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despiertes mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño Dicen que pa' conseguirte, llevecito una fortuna Que le gusta acá del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Aunque no tenga fortuna, me quedo un poquito a poco Ya me adoré, olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres, y que sobra que me quieran Pero ninguna me importa, solo pienso en mi morena Mi corazón descogido, y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo Que voy a hacer, si de verdad te quiero Ya te adoré, olvidarte no puedo